¡Bendigan pueblos a nuestro Dios, que se escuchen sus voces, que lo hagan de corazón! ¡Este pueblo feliz hoy te canta! ¡Oh Jesús, mensajero de amor! ¡Hoy su voz hasta el cielo le va a trajar! ¡En un himno y triunfar en su honor! ¡Hoy su voz hasta el cielo le va a trajar! ¡Hoy su voz hasta el cielo le va a trajar! ¡Hoy su voz hasta el cielo le va a trajar! ¡Hoy su voz hasta el cielo le va a trajar! ¡Hoy adornan con flores su pasada! ¡Hoy su voz hasta el cielo le va a trajar! ¡Hoy su voz hasta el cielo le va a trajar! ¡Hoy su voz hasta el cielo le va a trajar! ¡Hoy su voz hasta el cielo le va a trajar! Oh Jesús, mensajero de amor Hoy su voz hasta el cielo levanta En un himno y triunfar en tu honor Hoy su voz hasta el cielo levanta En un himno y triunfar en tu honor Los zapatos se visten de gana Con librea de blanco color Exhalando fracacia que guarda Al perfume del místico amor Exhalando fracacia que guarda Al perfume del místico amor Jesús, te adoramos En el santo misterio de amor Oh Señor, te amo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!